muy buenas a todos esto es gaming 00 yo soy sacber y el tío del mazo ha vuelto para irnos al búnker alfa de nuevo porque porque han puesto cositas nuevas por allí y nos vamos a ir a verlas vamos a correr a lo burro a correr porque además no pienso palmarla llevo la firme intención de esta vez aunque sea avanzar un poquito más o intentar enseñaros algo de la zona el objetivo inicial es ver el vestíbulo de búnker alfa que es lo que han metido nuevo me ha ido el mazo pues porque ir sin un mapa por zombies es pues yo que sé cómo ir a comprar sin una bolsa a ver a tu pollo nada no llevan el búnker alfa abierto vestíbulo esto es lo mismo de siempre a ver por aquí tengo copiado el código confirmamos esto está vacío como siempre porque ya lo vacíes un momento vamos a dejar parte de lo que llevamos aquí en la parte de arriba esto me lo voy a llevar y esto me lo voy a llevar vale con eso deberíamos de poder pasar ya al principio pero si no vamos mal vale ahora automáticamente nos baja la primera zona no sale lo de la listita de pisos como salía esto ha cambiado el vestíbulo a ver aquí no hay nada para recoger aquí hay algo para recoger a recoger bueno ya sabéis sin pegaros con bichos ya podéis recoger luz en el búnker alfa que aquí no hay nada bueno podríamos dejar las cosas aquí abajo bueno vamos a abrir hay hay un bicho a ver si lo pudiéramos estar que ar aquí a lo perraco iríamos un poquito mejor no sé qué bicho es siquiera ahora me lo debería de marcar morderos rápido pues se va a llevar un mazazo el mordedor rápido que va vamos a tomar viento fresco a ver aquí se puede hacer algo no tiene una puerta aplastador horondo este es de los que se les puede pegar en melé bien vale pues vamos a abrir la puerta vamos a partir la cara con el aplastador horondo huy 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 que lo he puesto al quedar tan bien perfecto perfecto sí señor hemos podido estar a entrar en este alf y reventarlo completamente bien 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 ya os lo he dicho y con un mazo las cosas son mucho más sencillas vale vestíbulo habitación 2 nada tampoco hay aquí nada a ver lo que hay por aquí otro bicho vamos a ponernos otra vez así ocultitos otro mordedor rápido pues mazo al canto vale aquí hay un ordenador a ver qué nos hace este ordenador en la caja de reacciones podrá contener vale en ratio un cupón perfecto ya sabemos lo que tenemos que ir reuniendo para poder avanzar la puerta está cerrada vale esta es la puerta que abrirá en la consolita esa que teníamos ahí aquí la papelera la podemos abrir a ver qué hay mira cupones de ración y esto que es basura bueno pues la basura afuera vale a ver ahí veo otro bicharraco mordedor rápido y al lado hay otro otro mordedor rápido bueno pues están un poquito tontos eh pues les damos con el mazo vale abrimos aquí ese no se entera se lleva otro mazazo bien a ver estantería a root para adentro todos de momento vamos muy bien survival kit cupón bien bueno pues mira tenemos cupones de de survival kit y cupones de y de combat gear vale o sea va a haber tres tipos de cupones en la zona esta está bien está muy bien ya vamos viendo cómo va a ir esto ahora se necesita tarjeta de supervisor vale necesitamos la tarjeta de supervisor bien vale por aquí ya no tenemos más caminos ese camino ya recordar que estaba cerrado vale pues esto es el vestíbulo entonces vamos a bajar para abajo a ver si nos dejan a la planta uno a la planta dos o sea han colocado encima de lo que era la antigua planta uno una planta dos es la pinta que tiene sí a ver o esto es distinto también eh activación de terminal necesaria bien vale abrimos aquí abrimos aquí vale y es el pasillito de las manos voy a cambiar el arma me voy a poner un arma un poquito más rápida porque sabéis que aquí hay veis zombies cerrando les me voy a poner eh achete y me voy a rellenar las comidas vale abrimos venga vamos una comidita otras dos comidas ven subida de nivel y una comidita para rellenar vale estos llevan cupones de raciones bien no está mal vamos a abrir aquí starkeamos oh esto lo han cambiado hostia un gigante frenético la hora de la pipa me han rozado los brazos venga venga oh que se me había terminado la pistola vale vale estos dan los cupones de arma bien y antes he visto otro bicharraco gordo vamos a rellenarnos las curaciones vale o sea que aunque no acabéis el búnker alfa entero si que vais a ir pillando ya algo de de luz o sea plantearoslo poco a poco vais rellenando y reuniendo pues eh aquí no hay nada tampoco me cago en la leche me debe de contar como que ya lo he visitado y no me da las cosas uy 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 a ver si puedo meterle una starkeada a este si 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 puedo si puedo martillo vale lo vamos a esperar cuando vuelva la siguiente vez le voy a dar un macetazo en la chepa porque eso era un gordo una abominación oronda de esas normales no era un gigante de estos infernal eh más o menos por cada gigante de los gordos necesito una pistola entera bueno de estas medias pistolas que tengo yo o sea yo no tengo una pistola entera nunca pero una media pistola por cada gigante gordo bien eso ya lo tengo pilotado o sea antes de abrir la siguiente tengo que subir arriba y coger del armario las otras dos pistolas que me he traído y las puedo dejar ya en el armarito ese que tengo ahí a la derecha a ver la abominación oronda esa vuelve o le viene mal venir hoy mírala ahí vienen donde estoy ahora sé que no pillo agro vamos y en cuanto se dé la vuelta porque si voy ahora me la voy a crear ahora bien pon un martillo en tu vida a ver que hay ahí vale esto es un vomitador de estos y ahí adelante que hay ahí adelante hay un montón de bichos bueno vamos a limpiar primero lo que tenemos por aquí mordero rápido a ver aquí puedo abrir sin agregar aquellos bueno diréis que no parezco casi un ninja bien a ver vamos por aquí que nos hemos dejado una habitación aplastador orondo abominación tóxica yo creo que con estos puedo vamos a ponerlo en auto que vaya pegando y yo me voy curando déjame en paz que me tengo que poner otro arma que me mata la leche que le han dado hombre que mala idea vale vamos a cambiar así y reservamos la espada para momentitos como este que las estoy pasando mal y no me mola bien vamos muy bien vamos perfectos lo llevamos mira ves otro cuponcito ya llevamos 7 son 20 acordaros para poder coger algo y ahí hay 3 bichos juntos que no me han gustado un pelo y que uno me temo que va a ser un gigante de los que hay que matar a distancia me han jorobado las botas por lo que estoy viendo o sea ahora corro menos me va a costar más huir tengo que llevar muchísimo cuidado míralo un pasito si le pudiera coger blanco mira ahí está hostia hostia no hay más comida me van a reventar me van a reventar hostias menos mal que se han parado a la planta 1 por favor bien hemos salido vivos valiendo veis o sea este es el que más tengo y me pide 20 o sea vamos bien voy a subir voy a reequiparme me falla lo de las botas que se me ha olvidado comprarme cogerme unas nuevas pero bueno habrá que aguantar con lo que tenemos voy a cogerme otro machete las dos de comida y la pistola me dejo un machete ahí por si las muestras rellenamos la comida colocamos el machete que está más roto entramos otra vez y vamos para abajo tengo dos gordacos esperando creo que no vayan a dar problema lo malo es que hemos roto el martillo ya sabéis que yo sin un martillo en la mano ya no soy el mismo miedo tengo un poquito de miedo vamos a bajar a la planta 2 a ponerlo en auto nada más salir porque estarán los gordos aquí ah pues no y los gordos ¿qué ha pasado aquí? si deberían de haberme estado esperando en la puerta no me digas que se han vuelto a colocar otra vez pues le pego otro tiro al gigante frenético no me es que es arriesgarme mucho claro luego tendría que cambiar de arma otra vez no no me voy a arriesgar los voy a agregar simplemente y ya está me voy a llevar me voy a llevar a los gordos otra vez a la zona del principio y ya sé que cuando salgo se resetean gordos cabrones gordos cabrones venga voy bien voy bien con los 20 estos me los tumbo venga y ahora ya voy a equipar la pistola buena no equipamos la mala y nos la jugamos que narices vale y ahora me subo a la planta 1 no vale ahora si ha ido como antes hostia que bofetón me acaba de pegar que bofetón me acaba de pegar vale si ha ido como antes el gordaco este infernal que pega bofetón va a despencer tiene que haber reseteado y yo quiero entrar ahí dentro claro esto se entrará por aquí y habrá que ir dando la vuelta porque esto claro esto pide 25 de estas que llevo 2 y de las otras no llevo ninguna bueno vale poquito a poco vamos a bajar otra vez a la planta 2 a enfrentarnos al gordaco ese que nos estaba cerrando el paso espero que no esté en la puerta como esté en la puerta me reviento no está bien vale le hemos dado un montón de tiros o sea vamos bien lo tenemos ya un poco mejor valiendo a ver me la podría jugar e intentar atistarle un bofetón pero casi que voy a pasar me voy a liar a tiros que es lo que sé que funciona retrocedemos no no uff uff pistola 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 bien cuponcito de armas los cupones de armas los van a dar los bordacos estos tremendos vale aplastador horondo machete voy a coger este aunque se me va a romper casi seguro pero bueno a ver le puedo abrir desde escondido hostias 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 ¿habéis visto que mala idea la tienen? porque es que cuando agree uno agrearé todos ya no me quedan armas para liarme con esto eh a ver es que hay un montón de gigantes frenéticos yo creo que hay más que antes mordedor rápido bueno este vamos a abrir por aquí perfecto cajita que creo que las abrí todas o sea que aquí no va a haber nada a ver me van a dar los cupones y poco más vale vale otro cupón vamos a abrir aquí venga y fuera otro cupón aplastador horondo que lo marca aquí dentro pues no aquí no hay nada y tenemos otra bueno podría haber venido por ahí también yo y me hubiera ojo que estoy viendo que igual podemos evitar pasar por el gigante frenético de ahí entrando por estas salas bueno no lo sé y ahora llegamos a nuestra amiga la torreta y digo nuestra amiga la torreta por decir algo porque sabéis que lo pasé muy mal la última vez para atravesar esta zona no está la torreta pues mejor vale en la sala de arriba he dejado un gigante frenético ya lo sé pero como que no tengo narices a meterme con él ahora han quitado o sea hay un el grande uff pues ese me habéis dicho que no me meta con él mira está la torreta aquí ahora o sea ah no que rompimos aquella igual ahora no nos sale ya esta bueno pues es posible que hasta aquí hayamos llegado porque como sabéis yo no tengo armas de las de pago y me temo que la torreta nos va a mandar a casa lo voy a intentar aún así ahí que hay vale veo ya la torretita igual pasando por aquí no me agarraba pero es que ahí estoy viendo que va a haber una abominación tóxica y lo otro van a ser un aplastador hondo y un gordo claro tengo por un lado la torreta y por el otro lado esos tres bichos aquí vamos a morir pero me la voy a jugar que narices son un aplastador un escupidor tóxico no vamos a morir pero me voy a quedar sin arma bien estoy casi 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 sin armas de distancia me refiero o sea ahí igual tendría que haber tirado de machete lo reconozco pero me ha podido intentar enseñaros más contenido en menos tiempo vale 12 cupones vamos bien vamos muy bien vamos a rellenar las curaciones que oye nunca está de más el previsor que hay ahí un nabo tóxico dos tóxicos vale pues no le veo problema esto a machetito vamos a ir por aquí bien por el borde vamos a pegar un machetazo a este me había visto el otro bueno pero da igual a puñetazo si hace falta otro machete vale vale ya estamos aplastador o rondo a machete a ver si le puedo dar la primera desde escondido iremos un poquito mejor no no me deja bueno pues aguantar palos que le vamos a hacer cuando no funciona la estrategia pues toca curarse bien vamos muy bien vamos perfectos bueno he dejado arriba unos aplastadores que o sea perdón un gigante más que nada pues no me quedan ya pistolas mordedor rápido vale lo ponemos en auto los machetes están funcionando pero brutales 10 15 venga vamos a abrir este cofrecito de aquí ya ya aún ha dejado loot el otro vamos bien vamos bien 16 y este deja otro cupón 17 vale vamos a seguir aquí no hay nada bien aquí hay un pijorro de estos de los que escupen ácido que hay que ir con cuidado porque no quiero ni saber lo que hacen gigante frenético oh pues lo que hacen es que cuando te paras a mirar si hay un gigante frenético la palmas pero ahí creo que puedo llegar sin problemas y recuperar el equipo problema que tengo un gigante frenético delante voy a ver si me quedan pistolas que quiero recordar que alguna sí que tenía y si me queda alguna lo intentaremos pasar pues bueno chavales os tengo que comentar una putada que tiene ahora mismo este juego y es que cuando coges el cuerpo pierdes lo que había en el cuerpo anterior entonces yo he perdido absolutamente todo lo que tenía en el cuerpo anterior es un putadón porque además me impide seguir enseñándoos hoy nada más y he perdido además los cupones y he perdido todo tengo un gigante frenético aquí tengo un abominación de esas mamonas a ver esto lo voy a hackear nada me toca pegarme y seguramente aquí vuelvo a palmar porque ahora sin equipo y con la comida de mierda esta que llevo ah bueno aún hemos podido y no nos deja nada bueno el segundo cuerpo se me ha bugueado que era el cuerpo en el que yo tenía el equipo bueno y he perdido absolutamente entonces la visita de hoy va a ser algo más corta de lo habitual bueno podemos ya entrar por aquí por lo menos que igual hasta me planteo pues volver con más equipo y volver a perderlo voy a hacer una cosa un poco estúpida ya que estamos me voy a subir arriba voy a dejar los cupones y como el equipo me da tres patas en las tripas el perderlo o no pues voy a intentar enseñaros algo más ya en plan kamikaze pues en gallumbos y pues con lo que llevo que es nada entonces pues es lo que es una vamos es algo que a mí me sabe mal porque sabéis que me gusta siempre traeros todo el contenido que puedo y lo mejor posible pero hay veces que pues unas veces por desconocimiento otras veces por pues por inutilidad personal no se puede y esta vez pues ha sido un poquito inutilidad personal vamos a ponernos las botas porque creo que aquí hay un gigante frenético ¿lo veis? pues a correr vamos a resetearlo para cambiar el arma creo que no me queda munición suficiente en el arma para podérmelo tumbar así que me tocará grindear por ahí pistolitas y hacer lo que pueda entonces yo lo voy a intentar a mí no me vais a poder decir que no me la he jugado o que no he intentado tumbar otro tema es que pueda que yo creo que no entonces vamos a intentar abrirle desde aquí no tengo munición ya lo veo vamos a darle otra descarga desde aquí y otra desde aquí ah pues sí justito la última bala bueno pues hemos conseguido pasar el gigante frenético que estaba ahí encerrado en esa habitación que lo podíamos haber obviado salvo porque ahí hay un almacencito y quiero lo que hay dentro entonces a ver he perdido toda la comida he perdido la armadura que llevaba he perdido armas he perdido un poquito de todo pero bueno os voy a intentar enseñar algo más que yo creo que no va a ser mucho porque aquí hay dos vistas racos potentes y ahí adelante ya veo horda y salvo que sean estos caca mordedores rápidos mordedores rápidos dos golpes por mordedor rápido me quedan nueve curaciones no les puedo abrir desde oculto vamos a palmar con espera como voy de inventario yo creo que podemos intentar algo podemos intentar aún algo vale yo creo que aún podemos intentar alguna cosa vamos a intentarlo que no digáis que yo no me la voy jugando hostia es que he visto el gigante este andando despacio y me he acojonado pues chavales hasta aquí el vídeo de hoy os he podido enseñar el nuevo sistema de tokens os he podido enseñar el vestíbulo he conseguido reservar unos cuantos tokens que ya sabéis que los he dejado arriba no quiero comprar y nos veremos en el siguiente que voy a seguir trayéndoos todo lo que pueda de este pedazo de juegazo para Android que es The Last Day on Earth nos vemos